Un momento de va, aleluya Sembraron Con regocijos Segarán Donde sus Lágrimas Regaron Hermosas plantas Andas crecerán Andando irán Llorando irán Pero felices Volverán Andando irán Llorando irán Pero felices Volverán Volverán Cayendo Al hombro azul Cabrilla En su garganta Una No se perdieron Semillas Andando irán Y el mal Mar irán Y el mal En su mar Y el mal Andando irán, llorando irán, pero feliz Andando irán, llorando irán, pero feliz se volverán Abajemos hermanos por Cristo Que la lucha se terminará Si luchamos en vez de hasta el fin Cristo mismo nos va a coronar Abajemos hermanos por Cristo Que la lucha se terminará Si luchamos en vez de hasta el fin Cristo mismo nos va a coronar Hermanos pidamos a Cristo Que nos unen con su amor Y luchamos en vez de hasta el fin Cristo mismo nos va a coronar Cuando vienen las nubes Música La trompeta sonará Música 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 Te doy gracias Señor Música 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 Contenerme así Con la vida que me da Te doy gracias Señor Pállate no puedo Mi vida Señor Pállate no puedo Aló, alé A la chica, a la sed A la vida, a la aquí No tengo nada Señor Solamente mi ser Como sueldo Señor No tengo nada Señor Solamente mi ser Como sueldo Señor Tomala por favor No me dejes, no me olvides Música Tierno salvador Música Muchas cosas Música 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 Ay, esto me va, salvada tu gracia la vez, ay, en mi amor, Cristo Cristo. Ay, esto me va, salvada tu gracia la vez, ay, en mi amor, Cristo Cristo. Ay, esto me va, salvada tu gracia la vez, ay, en mi amor, Cristo Cristo. Ay, esto me va, salvada tu gracia la vez, ay, en mi amor, Cristo Cristo. Ay, esto me va, salvada tu gracia la vez, ay, en mi amor, Cristo Cristo. Ay, esto me va, salvada tu gracia la vez, ay, en mi amor, Cristo Cristo. Ay, esto me va, salvada tu gracia la vez, ay, en mi amor, Cristo Cristo. Ay, esto me va, salvada tu gracia la vez, ay, en mi amor, Cristo Cristo. Gloria a Dios y aleluya. Música 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 Yo también te veré, yo también te veré, que amor tan grande, nuestro Cristo en el calvario, Música Que por su sangre, limpio mi ser, ahora canto. Música Gloria a Dios y aleluya, que un día pronto, yo también te veré, Música Música El Cristo que predicamos, para salvar a la humanidad, el Cristo que predicamos, para sanar a la humanidad, el Hino es Jesús, el Hino es Jesús, el Hino es Jesús, Que nos ama con amor, el Hino es Jesús, que nos ama con amor. Música Música El Cristo que predicamos, a la humanidad, el Cristo que predicamos, para sanar a la humanidad, el Cristo que predicamos, para sanar a la humanidad. Música 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 ¡Gracias!